Hola amigas y amigos de nuestro canal Utilísimo. Hoy he salido de la cocina y les voy a brindar un vídeo completamente diferente a los que estamos acostumbrados. Se trata de una recorrida por el balneario Los Titanes, que se encuentra en el departamento de Canelones, en Uruguay, a orillas del río de la Plata. Recorreremos parte de la rambla y algunas de sus lindísimas construcciones. Aquí me encuentro en una de las bajadas que hay desde la rambla hacia la playa, Hoy es 14 de julio de 2023, un día viernes. La verdad, aunque es invierno, es un día espectacular para andar por acá, recorrer las calles del balneario, mostrar un poco esta belleza. La verdad que es algo incomparable. Es un balneario divino. En esta época hay muy poca gente, porque de verdad que durante el año son poquísimas las personas. El censo del año 2011, que fue el último oficial, nos daba por habitante, creo que el total de habitantes de ese año, nos daban 163 habitantes en total en el balneario. Así que imaginen, y ahora a lo largo de los años, a pesar de que hay muchas más construcciones, no ha variado mucho la población, porque en realidad este es un balneario más de veraneo, donde la gente lo utiliza para venir a veranear. Son muy poquitos las personas que viven aquí todo el año. Hay magníficas construcciones. A ver si podemos observar algo. La verdad las vamos a mostrar así, no muy de cerca, porque no estoy autorizada. No sé si las personas permitirán esto, pero quisiera que ustedes pudieran apreciar, apreciar la tranquilidad de este balneario. La verdad es precioso. Ahora vamos a seguir un poco más recorriendo. Nos vamos a ir hacia la plaza de los Titanes, y después les mostraré ahí el club. Aprecien esto, aprecien la tranquilidad. Lo que se observa acá es pura paz, pura paz. Les recomiendo que si pueden se den una vuelta por acá. Está en el kilómetro 65, 64-65, ahí en medio de la ruta interbalnearia. Acá seguimos apreciando. Vamos en una recorrida por las calles del balneario. Ya les digo, hay preciosas construcciones. La verdad que es muy lindo. Es mucha la tranquilidad acá y muy buena la seguridad. Como pueden ver, hay cámaras acá en las calles. Estamos subiendo hacia la plaza del balneario. Es una tarde muy linda hoy. A pesar de que los grados no son muchos, la sensación que tenemos es muy buena. Parece un día más primaveral que invernal. Precioso. ¡Ay, el olor a eucaliptus! Que se puede sentir ese aroma riquísimo a los árboles. Está espectacular. Disculpen. Espero que sepan apreciar, que sientan la paz, la tranquilidad. La verdad que es un balneario para disfrutar. Estamos subiendo desde la rambla hacia la plaza. Todavía nos queda una cuadra. Todavía conserva mucho de lo agreste que fue este balneario hasta hace unos 10, 15 años atrás. Ahora está con muchas construcciones, pero sigue conservando esa belleza y esa tranquilidad. La paz que se puede sentir acá es inigualable. Miren qué hermosa propiedad. Divina casa. Está justamente en alquiler. La casa se llama Geraldine. Y estamos sobre la calle agraciada. También cámaras en la esquina. También cámaras en la esquina, muchísima seguridad. Pero eso es lo de menos, porque en sí es muy tranquilo este balneario. De verdad que es precioso. Miren qué lindo detalle en este árbol. Qué bueno, qué obra de arte la que han hecho. La verdad preciosa. Es un espectáculo. Muy lindo. Aquí me encuentro en la esquina de Roosevelt. Agraciada. Allá es de donde venimos, subiendo de la rambla. Y esto es lo que se puede apreciar. Vamos hacia allá, donde nos está esperando la plaza de los titanes. Hemos llegado a la plaza de los titanes. Y acá podemos observar. Miren, no quiero perder la oportunidad de mostrarles qué hermosa casa. Ese techo de paja que ya no se encuentra. La verdad, divino, divino, divino. Esos quinchos se veían antes. De verdad que está espectacular. La casa de madera. Esto es divino. Solamente se siente el ruido de los pájaros. Miren los nidos ahí, de las loritas verdes. No sé cómo se llamarán en otros lugares. Pero aquí son loritas. No australianas, loritas verdes. Acá voy a seguir mostrando. Miren qué bueno está esto para los niños. Precioso. Un toque de color a todo este parque. Divina esta placita. Miren, allá hay juegos de la Intendencia. Eso es una boya, si no me equivoco. Allá hay más juegos. Tengo que hacerlo bastante rápido porque no sé si a las personas les gustará salir filmadas. Acá podemos ver este barco que fue, si no me equivoco, una donación de un vecino. Después averiguo el nombre y se los pongo acá en el video. El barco se llama Pablo. Miren los asientos para quienes quieran venir a apreciar lo lindo de esta placita. Allá enfrente tenemos el club de los titanes La Tuna que ahora pasaremos a recorrer ahí. Por lo menos veremos la fachada. Miren qué lindo lugar. Qué lindo lugar. No voy a hablar y les voy a dejar con el sonido de los pájaros. Espectacular. Desde este lado se aprecia muchísimo mejor el barco. La verdad que está muy lindo. Es para que los niños suban se pongan a jugar que puedan trepar en las sogas ahí que se encuentran. Está divino. Tiene una escalerita más allá. La verdad precioso. Precioso. Y allá hay algo muy interesante que me gustaría mostrarles. Hay como un tipo biblioteca vamos a llamarle donde las personas pueden venir pueden venir traen libros hacen sus donaciones y además de los libros que se encuentran ahí pueden retirar alguno el que más les guste lo llevan lo leen en su casa y después se devuelve. La verdad precioso. Ahora se los mostraré. les muestro nuevamente esta parte del club después les voy a mostrar la otra entrada la entrada a las canchas. Vamos a ir a la biblioteca. Aquí está la biblioteca que les estaba diciendo la verdad una excelente idea nosotros mismos hemos sacado libros de acá los devolvemos y después si querés podés hacer un donativo trayendo un libro que ya hayas leído que quieras compartir con otros acá miren muy ingeniosa la idea no sé quién la tuvo pero es una heladera vieja que ya estaba en desuso y la usan para biblioteca les puedo asegurar que nadie 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 se lleva algo que no es suyo cuando retiran un libro siempre se acostumbra a devolverlo acá las personas son muy honestas y saben apreciar el valor que tiene esto el valor que tiene esta idea porque los libros nos dan conocimiento entretenimiento y de verdad que se valora muchísimo bueno espero que hayan podido apreciarlo vamos a cerrarlo y a dejarlo como estaba allá hay más juegos juegos de la intendencia acá hay niños jugando hamacas la verdad que es un día para disfrutar y bueno acá nuevamente ya saliendo de la placita cruzando la calle como pueden apreciar nuevamente el club de los titanes se comparte con la tuna si no me equivoco se llama club los titanes la tuna aquí estoy otra vista de la placita que está enfrente perdonen el ruido por favor es mi andador como les he dicho ya en anteriores videos he tenido un accidente y de verdad necesito el caminador acá podemos ver el costado del club el ingreso a las canchas está muy lindo muy lindo y muy bueno el club de verdad que sí en este momento está cerrado algunos fines de semana han habido bingos se han hecho bingos los días sábado todo familiar todo familiar la verdad que está precioso precioso ha tenido un avance el club bárbaro y bueno yo creo que con esto me despido y nos volvemos a ver en otro video si les gustó que saliera a recorrer este balneario me lo dicen en los comentarios y si no volveré a la cocina bendiciones para todos gracias 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 por ver el video.